cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir cómo yo puedo configurar, añadir una cámara espía, una cámara espía al celular para poderla verla, ya sea de forma local o de forma remota, utilizando o por medio de la APPS Flight Camp Pro. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto o deseas alguno de nuestros servicios, me puedes escribir al teléfono fijo o me puedes escribir también a través de mi WhatsApp o me puedes llamar. Punto número uno, en este tipo de cámara espía lo primero que debo identificar o reconocer son estos dos botones, en varios vídeos como lo conectas, etcétera, lo más importante son estos dos botones MODE, este me va a permitir es resetearlo, poner los valores desde cero, y va a tener el botón ON y OFF. La luz me va a hacer un tipo de reconocimiento, un tipo de información que me quiere pasar la cámara de su estado, si la luz del ON y OFF está intermitente, prende apaga, prende apaga, prende apaga, eso te está indicando de que está esperando conectarse, si está constante la luz, ya se detuvo, está constante, ya no está parpadeando, significa que está conectado, y si está rojo, parpadeando o detenido, significa que perdió, no se conectó al wifi, te cortaron el wifi, etcétera, no hay. Esta cámara me va a permitir es trabajar con una pequeña batería que tiene ellos hasta una hora sin energía eléctrica. La app, como les comenté, probé algunas y ésta es la que me funcionó, cuáles son los pasos. Mi objetivo final es poder ver en el celular de forma remota, o sea, significa fuera del alcance del router. La camarita simula a un ruteador, entonces yo para poderla configurar de forma completa, porque yo la puedo visualizar la cámara, solamente de forma local, yo la voy a hacer a través de la opción AP, access point, porque él me va a dar, va a ser como un ruteador, y yo voy a acceder rápidamente a ver las cámaras, pero si salgo del rango o del alcance del router que tiene, llamémoslo así, la cámara, yo no voy a poder verlo, si estoy fuera de la domicilio, fuera de la empresa. Y el segundo paso vamos a enlazarlo de forma wifi, ya verlo de forma remota. Teniendo ya la app Flycam Pro, le voy al signo de más, porque voy a añadir, y él me dice cómo te vas a añadir. ¿Deseas acceder a la cama directamente en lugar de forma remota? Es la opción solamente el alcance que llega a la camarita, que simula un ruteador, que es la primera parte, recordemos que está formado de dos etapas, le pongo que sí, le pongo, en este caso le pongo, selecciono esta opción, hago clic, y me sale esto, pero si yo me doy cuenta, yo estoy accediendo a la red wifi de mi casa, arriba de negra que somos nosotros, el apellido, pero a mí me interesa que él, la camarita, la camarita, me dé la señal. Mi primer paso es activarla, de forma access point la cámara, la cámara, llamémosla así, me da una dirección IP, y puedo verlo rápidamente. Yo voy es a seleccionar una red wifi, una red wifi, yo tengo que darme cuenta, recuerden que la cámara debe de estar parpadeando, parpadeando significa que está esperando recibir un tipo de conexión, y veo que esta es la red, la red que me está dándome la camarita espía, me está dándome la, selecciono esta red, esta red, le pongo conectar, me dice que no tiene internet lógico, porque simplemente me va a hacer, es para poder ver de una forma directa, de forma local, le pongo aceptar, y yo ya veo, ya visualizo, ya visualizo la cámara, pero yo quiero es conectarlo, ya es con el wifi, no con el access point que viene dentro de la misma cámara, para poder verlo de forma remota, yo ya visualizo, me dice, yo voy a la ruedita de la parte de configuración, y la primera opción, la primera opción que me dice wifi, yo la voy a seleccionar, y puedo cambiar, cambiar la red, yo originalmente, la primera etapa, estaba conectado a la red, del propio cámara, segundo paso, es poderme conectar, es al wifi, entonces tengo que cambiar la red, lo voy a poner arriba de negra, porque yo estaba, con la red, de aquí, no verdad, yo estaba con la red que seleccioné, entonces yo voy a wifi, lo selecciono, me dice que voy a seleccionar, ese tipo de red, pongo mi contraseña, confirmar configuración, me dice que HCP está abierto, le pongo K, y nada más, sencillo, haciendo un resumen, los dos botoncitos, el mode para resetear, on y off, me va a decir el estado, si me está rojo, no, se ha perdido conexión, si está azul, parpadeando, está esperando conectarse, si está azul, fijo, significa que está conectado, punto uno, punto número dos, primero me voy, es a conectarme, a través del access point, entre comillas, la dirección IP, que me puede dar la misma cámara, en este caso, yo accedo, yo accedo, a la cámara, selecciono la red de la cámara, y me conecto, y yo ya aparece, pero, si necesito verla de forma remota, fuera del alcance, del access point, que está dentro de la camarita, ahí lo que hago, es que cambio, la red, nada más, sencillo, espero que te haya gustado, saludos, desde Guayaquil, Ecuador.